Hola a todos Si, soy yo, el oso al que estabais esperando Oh, gracias, gracias Sois un publico fantástico Bueno, ahem ¿Queréis ver el trailer para Dangan Fanon Death Run The Game? Pues hoy no toca Ala, acá es Carla Me voy a mi casa Eh, 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 tranquilos No os pongáis así Dejad que me explique El andamiento de Dangan Fanon Death Run The Game Es aún lejano Ya que procuramos que el juego salga muy bien Pero, hmm Tal vez podamos mostraros Algunas zonas donde transcurrirá el juego Así que gran idea Creo que haremos eso Espero que haya entendido No me importa que filtre todo esto ¿Qué se debe hacer? Adelante Ac USB ¡Ay, pasa es Julgán! ¡Ay, pasa es Julgán! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.